¡Caliéntate los pies helados junto al fuego! ¡Lol! ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¡¿Por qué no se abre?! ¡Oh, sí! ¡Abierto! ¡Vamos a ver! Pues hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en la pelea de taberna Vamos a ver qué es esto, no tengo ni idea de qué es Los dos jefes, o sea, lo acaban de abrir ahora, son exactamente las 5 y 2 minutos y vamos allá Los dos jefes épicos de la montaña roca negra van a sellar una disputa una vez por todas, con tu ayuda ¡Ya está! Ya está, directamente nada, ni una instrucción, nada, empezamos a jugar, ni un... ¡No he elegido mi mazo! ¿Será un mazo aleatorio? ¿Será un mazo...? ¡Vaya! ¡Qué miedo! ¡Vamos allá! Así que pelea de taberna, la primera que hacemos La primera ¡Uf! ¡Qué miedo! Lo acaban de sacar ahora, ¿eh? Debo de ser de las primeras personas a hacer el vídeo, pero tardaré en subirlo O sea que, nada, no es que tenga la primicia, vaya Vamos a ver de qué funciona esto, totalmente nuevo para mí, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Contra quién luchamos? ¿Contra otro jugador? ¡Ragnarón! ¡Lol! ¡Contra... ¡Nefaria! ¡Lol! O sea, somos... ¡Yo soy aquí el maestro! ¡Lol! ¡Lol! ¡Tendré mi venganza, dragón! ¿What? ¡Wow! 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 ¡Qué... ¡Uf! ¡Me estoy... ¡Wow! O sea... ¡Wow! O sea... ¡Listo! ¡Uf! ¡Me estoy empezando a...! ¡Oh! ¡Se me está yendo de la cabeza! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pero es alguien! ¡Es un jugador! O sea... ¡Ah! ¡Sí que es alguien! Cada uno coge a uno y tiene que ganar al otro ¡Ah! ¡Pero sí que es alguien! ¡Hostia! Pues los de... Pues... Yo tengo el poder de Adaniel ¿Por qué? ¿Por qué tiene...? ¿Por qué empezaba con cinco? Eso no lo he entendido ¿Por qué empezaba con cinco? ¡Dios! 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 ¿Qué es esta mierda, nigga? O sea... La batalla entre... ¡Dios! ¡Qué épico! Además esto no lo he visto nunca Yo no he jugado... Como no he jugado todavía Montaña Roca Negra Esto no lo había visto nunca ¡Holo! ¡Dios! 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 Pero como no conozco... Pero no sé nada de... De este... Porque este cuesta cero No sé, o sea... Es que no sé nada de este mazo, tío No sé qué hay que hacer Dos cartas ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? Me está destrozando Empezando por ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, vamos a hacer esto contra esto Que es que si sobreviví al siguiente turno Vale Vale Mmm... Ah... Ah... No Es que... Es que sí No quiero que se muera Ah, hacele a eso Y... Bueno No sé, vamos a... No sé, tío Es que... Es que no sé Es que... Estoy procesando... Tío, estoy procesando la información Déjame No, déjalo Pasa, pasa, pasa Sigue, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Estoy procesando... Es que todavía estoy procesando la información Hay un hechizo adaptorio Cualquier clase a tu mano Cuesta cero cristales Es que estoy flipándolo ¿Sabes? Vaya Esto ya lo puedo poner ¿Sabes? Estoy... Estoy muy... ¿Sabes? Procesando la información Que es una camorra, tío Que es una camorra Oigo los latidos De tu corazón Pero este... Vale, vale Vale, bueno Eso está bien Eso ha estado bien Esa es overworld A ver... Ah, pero ahora solo tengo dos Pues ya está Roto ¿Cuántos po... Uh Vale, vale, vale Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Voy a... Matarlo Ah, podría haber sobrevivido con los dos He sido muy tonto Ahí he fallado mucho, ¿ves? Vamos a poner 2, 5, 1 ¿2 o 1? Ah, un furibundo Me se ha ponido a 2 No sé por qué he leído 2 furibundos Hostia, se me... Uf Estoy flipándolo todavía Supongo que él también Porque vaya Estamos los dos alucinando un poquito Draco cromático 7, 7 Baja por 4 Estas cartas no son normales, ¿eh? Están muy rotas Ah, por esto Vale Que es una camorra Vamos a empezar Por... Destruye todo el birro menos uno Ah, o sea, todo menos este Ah, pues Está muy bien Vale Me la voy a jugar Vale 5 8 Me la estoy jugando, ¿eh? Me estoy quedando sin vida Ahora me pongo menos Me estoy quedando sin vida Me estoy quedando sin vida Ya tu tablero de crías Los dos Lol Ahora se ha ido una buena Para hacer la camorra Pero... Sí, que puñetas O sea Sobrevivirá este Vale, pues mira Y... Camorra Para limpiar, ¿sabes? Para dejar el tablero bien limpito Ya ves Y gana el mío Porque es el puto amo Jojo 30-28 Ya no vamos Ya va un poco más igualada la cosa Pero él tiene ya 10 de maná ¿Sabes? Dios Es que esto está muy roto Está rotísimo Es un hechizo Es cualquier hechizo por dos Bueno, pero ese turno no ha muerto nadie Está bien Está bien Hostia, que... Uf Que juego más Wow 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 Lol ¿Really, nigga? Pero tiene que recibir mucho más Para poder poner algo así Buah Pero un montón, ¿eh? Ah Vale ¿Cuánto ejerce? Dos Listo Hostia ¿Cuál era el último aliento de esto? Inflinjero Ola, que roto Ah A todos los... Ah, bueno A los esbirros enemigos, ¿no? A todos no A mí no me ha dado Buah Esto, esto es Esto es Esto es Esto es Esto es una locura, chaval Esto es una locura Voy a perder Lo más probable es que Seguramente Seguramente voy a perder Pero puedo hacer esto ilimitadamente O sea, puedo ahora Volver a intentar Hacer la gran batalla Entre estos dos Y me tocará otro O... O solo se puede Un intento por día O algo así Supongo que podré Indefinidamente, ¿no? También daña A los esbirros Adyacentes A su objetivo Lol Vale, esta la cuesta Siete ¿Me la juego? Seis y siete No, pero es que no puedo hacer Nada más O sea que Me va a ganar O sea, sé que Sé que me va a ganar Pero ¿Qué hace este? Tres de ataque A tus esbirros ¿Y este? Sé que me va a ganar Pero Bueno Sí, porque Doce C y diez ¡Ah! Qué pena, tío ¡Uf! 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 Vale He perdido Pero ¡Uf! ¡Qué guay! O sea, tú eres el El jefe de esto Bueno, supongo que podrás volver a intentarlo ¿No? ¿Hasta que ganes? Sí Te dice las veces que has ganado Y supongo que vas ¡Ah! Pues vamos a hacer otra Va Vamos a intentarlo otra vez Va Supongo que te Te dirá las Sí Dice Recibes un sobre gratis La primera vez que ganes Pero supongo que te irá Gana quince veces O algo así Gana diez veces O por ahí Entonces tienes una semana Para hacerlo Con reglas especiales Pues mola Está bien Está Está bastante curioso Para regalar sobres Bastante Me mola la taberna Me mola Me mola el rollo A ver Otra vez me ha tocado El Ragnaros A ver Este me gusta Este también Va a quitar estas dos No pues supongo que quieres un poco Como no controlas nada de esto En serio Como no controlas nada de esto ¿Pero él empieza con cinco? ¿O es que he hecho antes algo? Él empieza con cinco ¿Por qué él empieza con cinco? No quiero que No quiero que empiece con cinco Bueno vamos a poner un Supongo que eso será para eso Al fin y al cabo Para ir destruyendo Porque es un Dos Y la idea es que esto se rompa Cuanto antes O sea la idea es gastarlo Cada turno si puedes Contra este Para tener el poder Que es mejor Porque este el furibundo Bueno Pero le dio ocho puntos De daño a alguien Pero es que eso está muy roto Y estos son bosses De la montaña roca negra Que ni la he empezado Que tengo que empezarla Eso eso Tú bájame el coste Del gigante fundido Mi trabajo es crucial Déjame en paz Vale Bueno 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 Es un 5-1 Al fin y al cabo A ver que tenemos Roba dos cartas Un punto de madurez Está muy roto Invoca dos cachorros El candel núcleo Dos cuatro Eso no No me llama Tampoco Pero es que esto Está muy roto Tío Si cuesta cero Es un hechizo gratis Cada turno Bueno Por dos Vale Eso Eso no lo ha Eso él no lo ha hecho bien Vale Tres Pues vamos a hacer Lo de Vamos a robar dos cartas Y obtener cuatro armadura Invoca el emperador Taurisian No sé quién es ese Pero me mola No sé quién es el emperador Taurisian Pero Pero me hace gracia ¿Sabes? A ver Lo digo simplemente Pero ¿Por qué tiene 5? No es justo Esto es una pelea de titanes En toda regla leche Ambos jugadores Tienen más dos de ataque Con hechizos Perfecto Oigo los latidos De tu corazón Perfecto No Que me parece muy bien Que te voy a destrozar Que te Que te voy a destrozar Niga, niga Ah no Pero no tengo Mierda Puta No tengo Mana No tengo mana Hostia Esto está muy roto Tres Dos y dos Ah, ponen Tres Ah, pero es que Tienen ¿Cuál es el poder De este? No me interesa No me interesa Fuera Y este ya vale 9 Pero tengo muy poco mana Tío Que se supone Que a lo mejor Sus cartas son mejores Pero es Vale, lo he hecho Por el punto de daño Siempre va a haber Un dragón En su mano Ay Dios Ahora sería un buen momento Para usar esto ¿Sabes? Bueno Este La idea es que Este O sea Va a morir Y hará 5 de daño A todos los enemigos Y entonces Limpiará un poquito Es que si no No se me ocurre Es que Que te toque Este es una putada El otro Tiene pinta De ser más poderoso El otro Tiene pinta De ser más poderoso A lo mejor no Me estoy equivocando Pero a mi el otro Me gusta más Vaya Porque al siguiente Con 6 Roba 2 cartas Y mira Pues ya podemos Invocar a este hombre Invoco al emperador Taurisia Es que yo quiero saber Quien es ese Hola No No La va a convertir Puede hacerlo Si Hola A este No Si Mígalo Guatío Voy a perder Vamos a poner Un provocar Y el cristal Este vale El hombre este Vale cero O sea que No debería haber gastado Este Y haber tirado Bueno no Si Porque hay un provocar Para que este Este vivo Sabes Una camorra Camorra es Cuando vas muy mal La verdad Al siguiente Podemos hacer esto Si Pero Uff Esto es muy Esto es muy Hardcore Bueno Eso no es No me hace No es tan bueno Vaya No es tampoco Algo tan Ahora la negra Este está muy Este está muy Este es muy bueno Vaya A ver Podemos 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 hacer algo Interesante Otro De cero Puta madre Hombre A ver A poner A ver O este directamente Si A tomar por el culo 3 1 6 2 Pues mira Tu a ti Tu a ti Y Otro Gigante Hundido Vaya Y aun no hemos hecho esto Vaya Le habría hecho 8 de daño Todavía no No se me ocurre nunca hacerlo Invocado ya No No he invocado esta Que quiero Quiero ver quien es el emperador Taurisan Quiero verlo Tío Por curiosidad Camorra Camorra otra vez Hacemos una camorra Hacemos una camorra O que pasa Bueno si A ver La camorra Estaría bien Si antes Ponemos Algo Que vale El último aliento Vale A ver Vamos a hacer que hagan Todo el daño posible Ya que van a morir Y camorra Siempre que sale ese Hay que hacer camorra A mi parecer No No he atacado Si Si que había atacado Si que había atacado Vale Ya está Ah y por fin Vamos a ver el emperador Me cago en tal Dale Venga esos FPS LOL Este es el emperador Me parece perfectísimo Emperador Taurisan Al final de turno Luce un El cristal El coste De todas tus cartas Me parece Muy 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 Correcto Señores Un secretito Uf Que miedo Que miedo Que miedo Que miedo Un secretito El siguiente dragón Que puede costar Dos cristales menos Y un dragón Necromático Esto hace Tres de daño 4 y 7 Tres Bueno si está bien A ver Cinco Vale Este ya no sirve Así que cambiamos Cinco 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 Pero es que este Me interesa mucho Tenerlo vivo Dos cachorros Un provocar Vamos a poner un provocar Dos cachorros O dos cartas Bárbaro Cartas A ver Lo contrarresta Vale Bueno Está bien Y ahora las rebaja Todas uno ¿No? ¿Todavía más? Ah si Todavía más Ostras Pues este hay que Mantenerle vivo Todo el rato El emperador Zaurisan Está muy roto Vale Creo que esta Podemos ganarla Porque esta sin cartas Más que nada Pero yo también Podría haber robado dos Y no Esta podemos ganarla Y esto está muy roto Inflige ocho de daño Un enemigo aleatorio Esto está muy roto Podemos Destruirlo directamente ¿Sabes? Venga hombre Haz algo Está pensando Piensa Voy a jugar Con Ah que guay Vacía La lava La lava No se comporta Como un líquido Tan Poco denso Pero bueno Tío ¿Quieres jugar? Se le acaba el tiempo ¿Funciona la cadenita O no funciona? Ah vale Voy a taparlo Primero O se ha ido A su casa Se habrá ido A Se habrá ido A hacer algo No creerá No creerá Que pueda ganar Así que nada Yo sigo ¿Eh? Yo no me voy a detener De la puta madre Bueno que le den al Tu oponente Se ha ido ¿Se ha ido? Se ha salido De la partida Ah Ah pues Muy bien Me parece Muy correcto Bueno señores Pues esta es una Pelea de la taberna Así que De esto se trata Pues me parece Muy bonito Supongo que Las victorias No jugaré más Porque ya Se sabe lo que es Pero está muy bien Está muy bien Así que nada Hasta la próxima Bueno vamos a ver rápidamente Que me ha tocado Que será Que será Ah esta es la La épica Ok a ver Oh 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 Es de druida Este no me gusta Este ya lo tenía Y este Bueno Está guapo Me mola Muy bien Adiós Vale Estamos jugando Contra Brian GT Vamos a escuchar Le voy a ganar Vamos a escuchar El sonido Que hace Golemag Cuando choca Contra El dragón Primero lanza Una bola de fuego Todavía tiene Esperanza Me ha destrozado No Pero dale al Tendrías que haberle dado Al otro Eh Eso no estaba En el trato No